Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo esta noche de viernes, inicio del fin de semana. Andrea Ramos les acompaña, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con las informaciones y es que se entregó a las autoridades el supuesto cabecilla de la banda que robó en la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón del Distrito Nacional. Mientras la Policía Nacional informó que otros dos asaltantes murieron en intercambios de disparos con agentes de la institución del orden la madrugada de este viernes y un cuarto hombre ya se encuentra bajo arresto. Solange Santana con los detalles. El supuesto líder de la banda de cuatro miembros fue identificado como Jorge Luis Estrella de 36 años quien fue trasladado desde Punta Cana al Palacio de la Policía del Distrito Nacional. A su llegada pidió perdón y dijo que realizó el hecho por necesidad económica y por solicitud de su hermano Richard Michel Estrella de 25 años quien cayó abatido durante un alegado intercambio de disparos en una cabaña de la 30 de mayo. Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación. Ya solamente eran eso. Ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte porque le ayudé a conseguir los uniformes. Entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida. Le pido disculpas al país. Mientras que fue arrestado Eddie Manuel Segura Arias de 26 años, primo del cabecilla, quien habría admitido su participación en el hecho. En tanto que cayó abatido Joan Eduardo Beliar Aibar de 24 años durante un supuesto enfrentamiento con agentes policiales la madrugada del viernes en su casa del sector Hoyo Santo Domingo Oeste, según informó su pareja. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, indicó la cantidad de dinero sustraído durante el hecho. La cantidad sustraída al Banco Popular en este asalto fue de 1.6 millones de pesos, o sea, 1.600.000 pesos. Al tiempo que informó que continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas e indicó que el cabecilla de la banda tenía una ficha. Solani Santana, Noticias Su Mundo. Seguimos con el tema. Familiares y vecinos de Joan Eduardo Beliar Aibar de 24 años, presuntamente vinculado al asalto a una sucursal del Banco Popular en la capital, negaron la versión de la Policía Nacional de que su muerte se produjo durante un intercambio de disparos con los agentes del orden en su residencia en el sector El Hoyo de Santo Domingo Oeste. Vanessa Valdés con los detalles. La esposa de Joan Eduardo Beliar explicó que fueron sorprendidos por las autoridades mientras aún dormían. Afirmó que su muerte no se trató de un intercambio de disparo. Aseguró que los agentes ingresaron a la vivienda sin una orden judicial de forma violenta y rompiendo todo a su paso. Y él inocentemente estaba ahí con la niña y él salió. Y ellos vinieron y agarraron a la niña y me la atrayaron y me trancaron ahí. Y lo sentaron ahí y le dispararon en el mueble. Y yo les rogaba, por favor, es el papá de mi hija, es el único que le compra su leche. Ella se levanta temprano a trabajar para comprarle la leche a ella. Y ellos me dieron que mi hija no llore, que fue el loco. Y yo le dije, no fue el loco, usted le dispararon, me trancaron para matármelo. Ahí fue. Y yo le dije, no le hagan eso, por favor. Y ellos me dieron que mantenerla tú sola, la niña. El hermano del supuesto asaltante bancario aseguró que a Joan Eduardo Beliar se lo llevaron vivo de su casa. Bueno, lo que es cobrador, trabaja con una madrina mía, apriétamos. En el camino parece que lo mataron. Y dijeron que fue un intercambio de bala. El de mi hermano no tiene ni un cuchillo en la mano. Ando todo el mundo lo vio, los policiándole a mi hermano aquí. Trancar a la esposa ahí, le tirar a la niña como si fuera un juguete. Que se haga justicia, que no era de nada. Los de aquí están abusando, son muy abusadores. Están matando a la gente porque el deber de ellos lo llevárselo, investigarlo. Y si él estaba que pague, no matarlo así. En el barrio El Hoyo, en Santo Domingo Este, están consternados por el hecho y llamaron a las autoridades a esclarecer, debido a que en imágenes difundidas, los rasgos físicos con los asaltantes no concuerdan con el fenecido. Vanesa Valdés, Noticias Un Mundo. Mientras, la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra de seis de los imputados en el asalto a la sucursal del Banco de Reservas ubicada en el supermercado La Fuente Fun, en la barranquita de esa ciudad. El magistrado José Rafael de Asís Burgos, juez coordinador de los juzgados de la instrucción, impuso las sanciones contra Dani Manuel Pimentel de la Cruz, Wilmi Pie, Joel Fontanilla García, alias Victorino y o Victoriano, Carlos Rafael Rodríguez Báez, apodado Carlitos, Gregorio Núñez Polanco, alias Niño Pepe y Jairo de Jesús Esteves Rodríguez. El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público sobre la declaratoria del caso como complejo. En otra información, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de inteligencia del Estado coordinados por el Ministerio Público incautaron un cargamento de 268 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia Pedernales. Estimamos que sí, que es posible que pudiera haber otras personas en la embarcación, en una embarcación de 30 pies de eslora, como ustedes pueden ver en las imágenes, con dos motores fuera a bordo, de 90 caballos de fuerza cada uno. Estimamos que se buscan entre 7 a 8 personas más, porque en las costas había otras personas esperando, y nosotros esperamos, valga la redundancia, dar detalles más ampliados de posibles apreciamientos de otros vinculados a esta frustrada operación de narcotráfico. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea y equipos terrestres de reacción del Ejército, apoyados por unidades tácticas de la DNCD y la Armada, montaron una operación de búsqueda y rastreo en la zona donde arrestaron a un hombre y ocuparon una placa que contenía 30 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, visitó al Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente, Román Jaques Liranzo, para agradecer el esfuerzo brindado en el pasado proceso electoral, expresarle que todo salió a la altura de la democracia de este siglo y que el resultado fue lo que el pueblo decidió. Felicitar también la labor cumplida de los miembros titulares de la Junta porque el resultado tanto de febrero como de mayo es específicamente la voluntad del pueblo que se ha expresado y la capacidad que ellos tuvieron de organizar un proceso electoral, un torneo electoral a la altura de la democracia dominicana de estos tiempos y de la región en la que vivimos, en la que nuestro país, por los avances institucionales que va viviendo, se va colocando como referente, no solamente en el orden de la organización de los procesos electorales, sino en otros quehaceres y en otras áreas. Paliza felicitó al Pleno del órgano electoral por la labor realizada en el pasado torneo electoral, el cual calificó como exitoso e instó a crear una mesa de colaboración con los partidos políticos para oportunidades de mejora de cara a un próximo proceso, así como analizar los niveles de abstención para buscar soluciones conjuntas. El ministro administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez, precisó que las reformas que aplicará el gobierno son para continuar con el futuro del país, lo que ya el presidente Luis Abinader había planteado durante su campaña presidencial. Rodríguez precisó además que las autoridades gubernamentales y municipales preparan sus planes de contingencia para hacer frente a las eventualidades que se puedan presentar por las lluvias que impactan al país por la temporada ciclónica. Las informaciones fueron ofrecidas durante el acto de entrega de un autobús para los atletas del Club Rafael Varillas, donde además se informó que el gobierno remozará ese centro deportivo e iglesias del sector Villa Consuelo. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 14 casas colapsaron en localidades de Santiago producto de los deslizamientos de tierra que han provocado las lluvias registradas en esa ciudad durante los últimos días. De las viviendas desplomadas, cinco estaban ubicadas en Villa Esperanza, seis en Miraflor y las otras tres en Las Cayenas. Francisco Arias, subdirector nacional de la Defensa Civil, informó que trabajan en el levantamiento para determinar si hay otros daños a causa de las lluvias. Todos esos lugares han sufrido inundaciones, por lo que llamamos la atención de la población que hay que mantenerse vigilante ante las lluvias que están cayendo. Pero también tenemos algunos deslizamientos de viviendas que han ocurrido. En Villa Esperanza, unas diez viviendas han colapsado. En Miraflor, en Villa Verde, en muchos lugares. En videos se observa decenas de vehículos varados mientras la corriente de agua en las calles de varias comunidades del Cibao impedía la movilidad vehicular. Y a propósito, el presidente Luis Abinader emitió este viernes el decreto 311-24 mediante el cual se declara una situación de desastre de carácter regional como consecuencia de los daños y afectaciones causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional y que ha generado significativos y grandes daños, de manera particular en las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Santiago y otras demarcaciones del país. El decreto establece además que el Poder Ejecutivo, mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, podrá modificar la calificación dada la declaración de desastre y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas, según lo establece el párrafo 1 del artículo 23 de la Ley 147-02 sobre gestión de riesgos. Y continuamos con el tema porque ante el inicio de la temporada ciclónica y los pronósticos de que será una de las más activas y según la Universidad de Colorado se prevé 23 tormentas nombradas, legisladores de diferentes partidos consideran que las autoridades deben enfocarse en fortalecer las medidas para prevenir daños y pérdidas de humanas ante el paso de los fenómenos atmosféricos. Es Mirna Mateo con la información. Y que con cualquier lluvia que no sea de una gran dimensión. Según el diputado Luis Gómez de la provincia de San Pedro de Macorís, desde ya los diversos organismos de socorro de esa comunidad ubicada en el este del país, se preparan tomando medidas y permaneciendo en sesión permanente para de esta manera evitar situaciones lamentables durante la temporada ciclónica. Por suerte tenemos un comité de emergencia, mitigación y desastre que se mantiene permanentemente reunido cuando estos fenómenos atmosféricos se presentan en la República Dominicana y tienen que pasar por nuestra provincia. Nosotros siempre estamos pendientes, siempre estamos en disposición y a la vanguardia de salir a auxiliar a nuestros ciudadanos. Según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, se prevé la formación de 17 a 25 tormentas con vientos de 39 kilómetros por horas. De estos, 8 de 13 se convertirán en huracanes con vientos de 74 kilómetros por hora, pronóstico que genera gran preocupación entre diputados de algunas provincias del este de la República Dominicana. ahora mismo no se está haciendo nada, ver caer la lluvia y ver esas carreteras y esos caminos inundados. Después viene la pandemia porque va a venir una de mosquitos que si había antes, ahora es que va a haber por las aguas que quedan posadas. No vemos que se estén tomando medidas allá. Allá nosotros, la ciudad está bordeada por varios ríos y cada vez que llueve se inunda una parte de la ciudad. Eso no es desde ahora, hace tiempo y esperamos que se tomen las medidas. Hemos visto, sí, que las autoridades de socorro, el COE, sus instituciones, la Defensa Civil, la Cruz Roja, cada vez que hay este tipo de fenómenos las vemos activadas allá en la provincia de Alcalá. La temporada ciclónica del año pasada fue poco activa para el país donde se formaron 21 ciclones de los que 12 fueron tormentas tropicales con vientos de entre 63 a 118 kilómetros por hora, siete huracanes con vientos superiores a los 119 kilómetros, una depresión tropical con vientos menores a los 63 kilómetros y un posible ciclón tropical. que nosotros necesitamos que la puerta que podamos tocar aquí en las instituciones, ministerios, direcciones, puedan respondernos para nosotros entonces ir en auxilio con la mano llena en favor de nuestro municipio de San Pedro de Macorís. Que las autoridades acudan en auxilio de todos esos sitios que se están inundando y se están inundando mucho. La temporada ciclónica inició este 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Esmirna Mateo, Noticias, Su Mundo. Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 24 provincias en alerta de las cuales 12 están en amarilla y 12 en verde por los intensos aguaceros que continúan registrándose por los efectos de una vaguada sobre el país. El COE recomienda a los padres a tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Además, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Asimismo, exhorta a los conductores de vehículos a tomar medidas preventivas del lugar debido a la reducción de visibilidad generada por las precipitaciones. Mientras, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que para este sábado las lluvias disminuirán por la incidencia de un sistema anticiclónico y solo se prevén algunos chubascos locales en localidades del noroeste y la cordillera central como La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez. Y el gran desafío para las autoridades sigue siendo la solución a las inundaciones que se ponen de manifiesto con tan solo minutos de lluvia, provocando no solo malestar en el tránsito y daños materiales, sino que son detonantes para enfermedades. Y como nos cuenta Esmirna Mateo, mientras todo esto sucede en sectores vulnerables, el clamor es que las autoridades vayan en su auxilio. Cada vez que llueve la historia se repite, calles y viviendas anegadas y grandes inundaciones son el resultado de fuertes aguaceros y ante los pronósticos meteorológicos de la ONAMED, la población se mantiene en vilo. Filtrantes, tapados, basura y el colapso del drenaje pluvial y sanitario se combinan para que desde que cae unos minutos de lluvias inunde la capital del país, por lo que desde ya ciudadanos empiezan a tomar medidas. Bueno, peligroso, pero a medida deben tomarse, no sé, cambios climáticos en otros lugares, pero hasta el momento, hasta el momento por aquí está normal. Lluvia, cuando llueve normal baja mucha agua, pero sabemos sobrevivir el sistema. Se endundan, en esta misma casa se me mojó la cama, se me mojó todo porque al cien está dañado y ya tú sabes, está todo dañado ahí, se daña en la cama. Uno de los factores que incide en la formación de charcos es el vertido irresponsable de desechos que tapan los filtrantes e imposibilitan el flujo constante de las aguas saturando los canales. La única solución de aquí, la orilla de río, se quita la gente que vive en la orilla de río, lo que está más peor, desalojarlo, el gobierno ya, para salir, para no tener todos los años que hay un chingo de agua, hay diques sacando gente, el gobierno, la defensa civil, la policía metida, sacando gente, no tiene, antes se muere una persona, que es hacerle salud o si van a hacer que lo haga ya. Quienes residen en barrios vulnerables como el dique y los tres brazos se mantienen atentos a los boletines de los organismos de socorro, pues la vida de muchos que viven al margen del poderoso río Osama corre peligro además de que años tras años sus ajuares se dañan por completo. Nosotros que vivimos en la ría del río que somos los más afectados estamos llevando la medida de nuestro sistema de meteorología para estar preparados para cualquier eventualidad hasta ahora el río está todo normal pero estamos pendientes de lo que digan los medios de comunicación para que uno está afectado. La medida es escuchar la medida de meteorología es salir rápido antes de que ocurra una desgracia de la orilla de los ríos para que no haya pérdidas materiales o humanas pero los materiales lo que se pierda se puede conseguir lo que no se puede conseguir es la pérdida humana salir a tiempo. Estos ciudadanos que muchos de los casos fueron censados hace varios años esperan que el gobierno pueda llevar una solución definitiva al desasosiego en que viven sobre todo en épocas de lluvias. Esmirna Mateo Noticias Su Mundo Y continuamos con líderes del comercio y residentes en la calle Isabel Aguiar que llamaron al Ministerio de Obras Públicas a terminar los trabajos de drenaje y la reconstrucción de la vía ante el temor de que ocurra otra tragedia por las lluvias. Vanessa Valdés conversó con ellos y nos amplía. Tan desastroso allí hay unos hoyos que cae ahí se lo llevó quien lo trajo. Drenajes repletos de basura aguas acumuladas y falta de tapas de filtrantes se pueden observar en la calle principal de la avenida Isabel Aguiar donde sus residentes llamaron a las autoridades a concluir los trabajos de remozamiento para evitar otra tragedia como la del pasado noviembre del 2023. Las ciudades específicamente Obras Públicas que tienen el trabajo que terminen Isabel Aguiar aquí en la parte del kilómetro 12 porque está desastroso esto denomina lluvia a la cosa es peor ahora. Los comerciantes dicen estar en alerta por la temporada ciclónica y desde ya han tomado medidas como la creación de muros para evitar que las aguas ingresen a los negocios y dañen sus mercancías. Estoy por hacer otro murillo tirar otra línea de bloc ahí más nada como quiera dime todo ¿A cuánto se hicieron las pérdidas en las aguas pasadas? Como 400 mil pesos Totalmente la pérdida en el reporte Daniel John fue exorbitantemente abrumadora mira que hasta tuvimos que tomar esa medida incluso eso tuvimos que echarle otro murito más para arriba y totalmente cambiar la puerta Los comunitarios expresaron que la avenida siempre registra extendidos charcos que bloquean la entrada a negocios zonas residenciales y hasta inundan casas que están a nivel por debajo de la calle principal por lo que llamaron al gobierno a solucionar dicha problemática Vanessa Valdés Noticias Un Mundo Continuamos con más informaciones al menos 16 vehículos resultaron destruidos y varios afectados parcialmente en un incendio registrado la madrugada de este viernes en el parqueo subterráneo de la plaza Emilia ubicada en el sector La Fuente al sur de Santiago el siniestro fue sofocado por unidades del cuerpo de bomberos tras varias horas de arduo trabajo el coronel Alexis Moscach jefe del organismo de rescate dijo que no hay personas lesionadas a causa del fuego asimismo indicó que la intervención de las brigadas evitó que las llamas se extendieran a las instalaciones del establecimiento y la representante de conexión intercultural por el bienestar de la autonomía Cintia Velasco señaló que debido a la falta de una política de educación sexual integral en las escuelas continúan los matrimonios infantiles y los embarazos en adolescentes Velasco considera que es una barrera que la república dominicana debe superar por el bienestar de la infancia lo real es que en el país todavía no se implementa de manera efectiva una política sobre educación integral en sexualidad una política integral de acceso a los anticonceptivos modernos entonces es imposible hablar de una reducción del embarazo adolescente si no ha habido ninguna medida sustantiva que lo respalde es por eso que es fundamental que el gobierno de las instituciones tengan una perspectiva basada en derechos y desde una perspectiva de garantía para poder desarrollar las políticas políticas correspondientes Velasco habló en esos términos durante un congreso desarrollado para promover una mayor participación y protección de niñas adolescentes y jóvenes y nos vamos a la línea noroeste porque los haitianos abarrotaron los puestos de venta de productos y artículos en el mercado fronterizo ante rumores de que en cualquier momento pueda llegar la fuerza multinacional de Kenia y otros países para intervenir a Haití comprando muchas cosas por el mercado porque no sabemos de cualquier momento pueda llegar la fuerza internacional entonces no sabemos cómo puede llegar la situación como te digo la tropa americana y la de Kenia están por entrar por Haití ellos están aprovechándose ahora comprando pero esperemos en Dios que todo salga bien y que no haya ningún inconveniente porque no nos conviene ni a nosotros ni a ellos el día de ayer jueves el mercado fue buenísimo el día de hoy va marchando bien también entonces aparentemente ellos están esperando la intervención y se están abasteciendo en base a eso la población dominicana puede estar tranquila que el ejército conjuntamente con las demás instituciones que hacen su trabajo aquí en la frontera el Cefrón y todas las agencias de inteligencia daremos fiel cumplimiento a nuestra misión en otra información el presidente de la comisión de hacienda de la cámara de diputados jose francisco santana negó que esté acelerando desde esta semana el estudio de un grupo de contratos de préstamos que suman más de 310 millones de dólares y que serán pactados con tres instituciones internacionales explicó que el estudio de los préstamos y su sometimiento para la aprobación o rechazo en la cámara de diputados estaba paralizado por la campaña política y el posterior torneo electoral ahora mismo se está migriendo en la comisión de hacienda como ya se aprobaron en la comisión de hacienda tres financiamientos dos de ellos van a ser manejados por el gobierno a través del ministerio de agricultura y hay otro financiamiento que se va a ejecutar a través del nivel y la edificación económica y de salud y eso los ministerios tienen un proyecto muy bonito tienen un proyecto bueno de llegar a los lugares mucho más deprimidos de la República Dominicana con el sistema hospitalario para hacer infraestructura hospitalaria es decir es todo un plan que de acuerdo a lo que nosotros vimos es el financiamiento ambos antes de que finalice el último desembolso ya el retorno de ese financiamiento va a estar garantizado de acuerdo con la motivación que envió el Poder Ejecutivo a los diputados para lograr la aprobación de la pieza los fondos prestados servirían para dar créditos a los pequeños agricultores implementar asistencias técnicas para usar las tecnologías en la agricultura fortalecer las capacidades de gestión financiera en el Ministerio de Agricultura y ejecutar auditorías externas el préstamo se pagará hasta el año 2043 en cuotas semestrales bueno los precios de los principales combustibles se mantendrán invariables y los de menor uso bajarán de precio así lo informó el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES para la semana del 8 al 14 de junio la gasolina premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos y la regular a 272 pesos con 50 por galón mantienen su precio el gasoil regular se expenderá a 221 pesos con 60 centavos y el óptimo a 239 pesos con 10 centavos por galón ambos mantienen su precio el GLP se comercializará a 132 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural a 43 pesos con 97 por metro cúbico también mantienen su precio en tanto el AFTUR el kerosene el FIULOI número 6 y el FIULOI 1% este bajan entre 3 pesos con 79 centavos y 7 pesos gracias por la confianza y continuar con nosotros iniciamos este bloque en la justicia el Tribunal Superior Administrativo conoció este viernes el juicio de fondo de la demanda interpuesta por la Asociación de Importadores de Vehículos que busca la nulidad en contra del decreto 420-23 que establece el reglamento para el registro nacional de vehículos de motor y las licencias para los concesionarios lo que podemos decir es que quizás en dos o tres semanas este tribunal va a emitir una sentencia respondiendo la solicitud que ha hecho asocivo al Tribunal Superior Administrativo un dato muy importante que tenemos que destacar es que a pesar de que la DGI intentó incluir de manera forzosa a varios actores del proceso finalmente solo quedaron dos que son Guía RD y ACOFAVE ¿por qué? porque el CONEP otra vez no se presentó y la AIRD solicitó la exclusión del proceso de manera formal es una petición que le hizo al tribunal la Dirección General de Impuesto Interno lo hace como una medida de presión para presionar al juez para hacerle entender al juez como que ellos si tienen la razón y que nosotros lo que queremos es el desorden como ellos dicen que nosotros estamos opuestos a la regularización cuando no es así nosotros lo que estamos opuestos es a la desaparición de nuestro sector y del sustento de nuestras familias ASOCIBUS se mantiene confiado en que el juez fallará a su favor y asegura que el decreto afecta a miles de empresas y subsectores y pone en riesgo a más de 200.000 empleos directos e indirectos el tribunal fallará a partir de 5 días y en menos de un mes ya tendría la sentencia sobre el caso seguimos en la justicia la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado 8 de junio a las 9 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de los acusados de estafar a más de 4.000 personas con más de 3.000 millones de pesos según el Ministerio Público los clientes fueron estafados a través de la empresa Investor Winner y el dinero se usó en viajes compra de autos y hasta cirugías estéticas el órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva en contra de los encartados en la presunta red desmantelada mediante la operación Gaviota de acuerdo con el expediente los involucrados solicitaban a las víctimas inversiones que generarían rendimiento mensual del 10 al 30% a través de actividades como el trading prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas bueno el presidente Luis Abinader retomará este fin de semana su agenda de inauguraciones con seis obras en las provincias Atomayor y el Ceibo las obras que entregará el primer mandatario incluyen la reconstrucción de la carretera la candelaria vejucal magarín y un campo de fútbol en el Ceibo mientras en Atomayor Abinader presidirá la inauguración del play Paso Cibao Play de Palmilla el comedor económico de Sabana de la Mar y dejará en funcionamiento un conjunto de obras pluviales como son la adecuación de 600 metros del río Yabón la construcción de 400 metros de gaviones de tramos de discontinuos la adecuación de 2.500 metros de la cañada María Teresa y la construcción de la alcantarilla doble de cajón en el cruce de la carretera Caño Hondo Y en otro tema República Dominicana contabilizó 7.574 casos de dengue en el mes de mayo mientras se enfrenta ahora al inicio de la temporada de mayor circulación del virus impulsada por el calor y las lluvias que favorecen la propagación del vector Así lo informó la representación local de la Organización Panamericana de la Salud en un documento de prensa donde destaca el esfuerzo que realiza el país para mantener controlados los casos de dengue y el apoyo que ofrece ese organismo a las diferentes acciones que se desarrollan incluyendo la capacitación del personal de salud Bueno un hombre infectado con la gripe aviar H5N2 murió por causas multifactoriales afirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud se trata de un paciente en México que fue el primer caso en humanos confirmado con esta cepa del virus fue una muerte debida a un conjunto de factores no atribuible al virus H5N2 declaró Christian Limier portavoz de la OMS en una rueda de prensa este viernes en Ginebra la OMS reportó en base a la información de las autoridades de salud mexicanas que el paciente comenzó a sufrir síntomas agudos incluyendo fiebre dificultad respiratoria diarrea náuseas y malestar el 17 de abril y que murió el 24 de ese mes los médicos le efectuaron varias pruebas y detectaron que el paciente estaba infectado con la gripe aviar H5N2 detalló el representante de la OMS de esta manera llegamos al final de su emisión estelar de noticias su mundo Andrea Ramos se despide más que agradecida de que nos hayan acompañado y deseándoles un espectacular fin de semana hasta una próxima entrega